Cali, como ciudad, tiene en la agenda pública y en la agenda de investigación y en el imaginario de la gente el dengue periódicamente, gracias a que periódicamente brotes. El Chaco, en su conjunto, no solamente el boliviano, es considerado como una de las regiones más endémicas para la enfermedad del Chagas. En Perú, uno de los principales problemas es la malaria. El cultivo de arroz en el país llega más o menos a un promedio de 350 mil hectáreas. Este cultivo de arroz, cultivado por inundación, hace que se críe el anófeles alimano. La enfermedad de Chagas en la Amazonía se comporta como una enfermedad distinta a lo que se conoce clásicamente en el resto de América Latina. Originalmente, la enfermedad de Chagas era una zoonosis, una enfermedad del bosque. Cuando el bosque es destruido, la chinche busca otro lugar donde vivir. Lo que se encontró es que en aquellas comunidades donde había mayor deforestación, en un radio de 5 kilómetros alrededor de las comunidades, eran las comunidades donde se presentaban más casos de malaria. Hay megaproyectos de desarrollo en la zona que en los próximos 10, 15 años van a influir de manera importante en lo que va a pasar en toda la Amazonía. Desde el principio, hemos apoyado muchos proyectos de enfermedad de las enfermedades en Latinoamérica. Pero en 1997, hemos organizado un nuevo set de programas relacionados con el ambiente y la salud más closely, para responder a la necesidad de más interdisciplinaria para problemas de salud. Y en 2007, hemos sido muy feliz que la Panamerican Health Organización y la Bill y Melinda Gates Foundation nos acompañó a producir una nueva iniciativa de investigación. Hay siete proyectos, comenzando a una vez, con una similar estrategia, y los siete proyectos fueron trabajando juntos en una redacción. Y usando una estrategia de ecosistema, podemos hacer una gran diferencia en la vida de personas, en mejorar tanto el ambiente y las condiciones de salud. Estudiamos la comunidad entera, y no solamente cada persona en particular. Se estudia sus costumbres, se estudia los factores socioeconómicos que están relacionados a la comunidad. Nuestro trabajo involucra no trabajar contra las vinchucas, sino trabajar con la gente para entender y resolver un problema. Y ese problema está en las vinchucas, está en el lugar equivocado que es dentro de la casa. Es muy importante siempre venir, preguntar y consultar por casa por casa si hay o no hay más. El objetivo principal del proyecto fue establecer si este proceso de reinfestación era por una falla del rociado, considerándose eso como una repoblación de los triatominos dentro de la vivienda, o que la reinfestación era causada por poblaciones que venían del exterior a la vivienda y que ocupaban nuevamente estos nichos. Conseguimos demostrar que hay más posibilidad de reinfestación en las casas antiguas que en las casas nuevas. También hay más en las casas que no son revocadas. En las casas donde hay un lugar específico para poner la ropa, hay menos infestación que en las casas donde la gente deja colgada en cualquier lado su ropa. Pero lo que más nos sorprendió es el poco número de estos factores asociados. Y eso viene de la resistencia que encontramos en el vector. Finalmente el vector, como es resistente, puede invadir cualquier casa sin preocuparse del tipo de la estructura de la pared, de la presencia de ropa o no. Cali es la tercera ciudad del país en población. La ciudad más grande con población en riesgo de transmisión de dengue. Contamos con circulación actual de cuatro de los serotipos del virus. Y también tenemos los dos vectores. Ese egipti es el tradicional que tiene su lugar de cría particularmente dentro de las casas. Pero se ha adaptado muy bien a craderos de espacios públicos y de condiciones no tan óptimas como por ejemplo los sumideros. La ciudad tiene 50 mil sumideros en todas las comunas y nosotros, la Secretaría de Salud, cada 15 días hace aplicación de las visidas en toda la ciudad para la prevención y el control del dengue. Pues entonces el riesgo del dengue, entendiéndolo como un riesgo sistémico, complejo, dependiente de muchos factores, necesita entonces ser abordado de manera transdisciplinar. El papel de las trabajadoras sociales de allí era dar de sentado cuáles eran las condiciones sociales que rodeaban la prevención del dengue y qué era lo importante allí intervenir para controlar. Y de forma concertada con la comunidad, con tomar la decisión y con gente de la academia, construimos una intervención. Y este es el lugar que en unos días anteriores era un botadero de escombros y de basura. Pues esto no me queda aquí porque yo quiero seguir de aquí para allá, mirar a ver qué otros espacios se pueden recuperar. Pensamos que lo que hay que apostarle en estos próximos años es identificar cuáles son las estrategias de vigilancia en los periodos interepidémicos para poder anticiparnos e identificar algunos factores como alertas tempranas para así poder preparar los servicios, poder intensificar acciones por la comunidad y también obviamente estar atentos a dar respuesta rápida, también para utilizar el brote y no estar siempre apagando incendios. En el Perú en particular el riego intermitente es muy común, sobre todo en la zona de costa. Lo que nosotros hemos hecho es adicionar, digamos así, periodos obligatorios de secas para inhibir el desarrollo del insecto, este transmisor de la malaria. Y estas secas permiten además reducir el ataque de plagas del arroz, de algunas plagas especiales que atacan al arroz en la primera etapa de su desarrollo. Y al mismo tiempo el utilizar láminas menores de agua ayuda a activar, digamos, un mayor macollamiento del cultivo de arroz que a la vez se traduce en mejores rendimientos. Soy conductor de 24 hectáreas de terreno. Se ha ahorrado en agua, se ha ahorrado en fumigaciones, en fertilizantes y la producción ha mejorado en un 15%. En un 70% se ha eliminado lo que es la plaga de Zancudos. Hemos visto casos de agricultores que no están inmersos en el proyecto, pero que están aplicando la técnica al verse contagiados viendo a sus vecinos. Quisiéramos que esta técnica fuera difundida en nuestro país, en las zonas arroceras y no solamente en nuestro país, sino en los países que siembran arroz para que sepan que sí dan los resultados que nosotros también lo hemos logrado. La enfermedad de Chaga se relaciona en las zonas endémicas clásicas, históricas, con la domiciliación de un vector que transmite el parásito sistemáticamente, pero que está dentro de la casa. En la Amazonía hay una novedad, no tenemos vectores que están dentro del domicilio, son vectores silvestres que invaden las casas sin colonizarlas, pero que producen una transmisión continua. Las zonas más deforestadas son más calientes y menos húmedas, y son estas precisamente las que tienen una transmisión muchísimo más intensa. Son las zonas de mayor degradación paisajística en donde hay mayor intensidad de transmisión y mayor número de casos. Se reúne a la comunidad para explicarle primero qué es lo que se va a hacer con el proyecto y qué resultados va a tener. Estamos aquí con ustedes para informarles un poquito sobre lo que es la enfermedad de Chaga. Hemos podido evidenciar que la transmisión del tripanosoma cruzi se intensificó después de la ocupación petrolera. Esto muestra la emergencia de la enfermedad ligada a los procesos de ocupación espacial de la Amazonía. Las políticas en relación a salud en la zona estaban definidas desde los escritorios del Ministerio de Salud en Quito, con modelos que son aplicados a todas partes del país. Entonces les dimos seguimiento durante un año a tres comunidades. Y las tres comunidades tienen modelos diferentes de transmisión. Hay diferentes especies y hay diferentes circunstancias en cada sitio. Lo que refuerza la idea de que debemos conocer esas realidades para construir modelos de control diferentes para las diferentes comunidades y realidades. En el mes de abril en una semana hubo más de mil casos de malaria, en cambio que en un año hubo 250 casos. Porque empezó una explotación minera en esa área que era uno de los últimos rincones más pristinos de Venezuela que existía. Un ecosistema prácticamente virgen. Al venir gente de otros sitios maláricos como de Brasil y de otras zonas mineras en Venezuela, pues están trayendo esa semilla malárica en un área donde de repente no había malaria o muy poca. La malaria es una enfermedad perfectamente prevenible y controlable. Ahora que podamos llegar a la eliminación en estas áreas remotas es muy difícil. Tenemos las herramientas. Lo que nos falta es transmitir estos conocimientos y tener los recursos suficientes para que lleguen a estas comunidades desprovistas, alejadas, olvidadas. Guatemala fue el primer país en Centroamérica en ser declarado libre de la transmisión de chagas por uno de los vectores, el Rodmius prolixus. Le ha costado mucho a los países eliminar esta especie. Ha sido a través de insecticida y puede ser eliminado con insecticida porque no se encuentra en el bosque. Pero nuestra chinche no. Nuestra chinche vive en el bosque, vive en las cuevas, vive debajo de las piedras y migra cada año a las viviendas humanas atraídas por la luz. Y después, si las condiciones están adecuadas, ahí se reproduce. Quiere decir que si nosotros seguimos con el rociamiento, tendríamos que rociar cada año. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que las casas, aunque llegue la chinche, no se puedan reproducir. Nuestros ingenieros, que son parte de nuestro equipo multidisciplinario, hicieron estudios y encontraron que mezclando esta tierra con arena en proporciones ya establecidas, esto va a impedir que se hagan estas grietas. Esto es el trabajo más efectivo, porque nosotros sabemos que rociando una casa estamos invirtiendo recursos humanos, logística, también insecticida, un costo más o menos de mil quetzales por casa rociada. Mientras que una casa mejorada como esta que está a mis espaldas, estamos hablando más o menos de 250 quetzales. La misma comunidad hace su trabajo. Su trabajo es reposar o repellar las paredes y mejorar el piso. Lo que hacemos en conjunto con la municipalidad es ver dónde están los materiales locales y traerlos. Como presidente del COCODE, para poder dar ejemplo, estoy haciendo la mía para ser ejemplo de la comunidad, para que los demás se atrevan. Y vamos a echarle uno de tierra. Fueron los ingenieros los encargados de estudiar los materiales locales para preparar las fórmulas adecuadas para utilizar en el campo. Luego ellos nos enseñaron a todo el equipo del proyecto, a la gente del Ministerio de Salud, los responsables del control de vectores y luego los de vectores ya le enseñaban a la comunidad. Cuando llegamos a esta aldea había un 35% de infestación intradomiciliar y actualmente está en 5%. Nos interesa que la gente viva de mejor manera. Ese es el enfoque holístico. Desarrollo para tener salud. Música 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 Música